Buenas. ¿Qué tal? Estupendo todo. Qué bueno. La señora me dijo que... Ah, ya me dieron su recado. Gracias. Bueno, pero no le han servido nada. No, no, estoy bien así. Lo que desee... No, no, de verdad no. Estoy bien, gracias. Entonces... Puede continuar, sí. Casi nunca hemos hablado. Sí, es verdad. Bueno, y es como si fuera la primera vez que... Nos estuviéramos conociendo. Es cierto, sí. Bueno, quiero que piense que le quiero faltar el respeto. No, no, no se preocupe. A mí me encanta que me falten el respeto. Decía que... Me alegra mucho verlo aquí. Que la señora está muy contenta y que... Todos estamos contentos. Ya, qué bueno. Usted hacía falta en esta casa. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Bueno, hacía falta... Un hombre. Un hombre de peso. ¿Por qué? Usted es un hombre de peso. Bueno, más bien liviano. Son 67 kilos, nada más. Me encantan los hombres de humor. Bueno, me fascinan los hombres de humor. Qué bueno. Mamá. Eh... Debe estar llegando, ¿sabes? Con permiso. Con permiso. ¿Estén? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?